Bueno, creímos conveniente con el Consejo de Pastoral reunirnos con el arzobispo y tomamos la decisión de restaurar toda la Iglesia, ya que la Iglesia es un patrimonio de nuestro cantón y hemos creído conveniente realizar algunos trabajos, por ejemplo, la pintura interna, el alumbrado total, también vamos a hacer la amplificación, el coro, el comulgatorio de mármol, el velero, también el museo vamos a adaptarlo, es un trabajo total que esperamos terminar para el mes de agosto, septiembre, ya que la primera semana, el 16 de octubre, que es la primera semana de fiesta del Venerado Señor de Girón, ahí estaremos inaugurando con la presencia del arzobispo y agradecemos a todos quienes están colaborando, quienes están ayudando, esta restauración nos cuesta 79 mil dólares, estamos financiando, estamos trabajando con la ayuda de todos los migrantes, también de las festividades que hemos ido ahorrando, estamos trabajando en este sentido y agradezco de todo corazón quienes nos están ayudando para que así la Iglesia esté más bonita y muy digna para los católicos de nuestro cantón. Este externo ya lo hicimos, fue un trabajo que se hizo con la ayuda de Sherwin Williams desde Quito, la impermeabilización del techo, ya hicimos la pintura exterior, ahora es totalmente la interior, queremos que esta Iglesia sea más bonita, que tenemos muchos romeriantes, devotos, que vean esta amplitud en nuestra Iglesia, hemos quitado algunas cosas para que se embellezca este templo, el afán no es aquí de menospreciar una u otra cosa, sino que la Iglesia esté más bonita, estamos haciendo con un asesoramiento y esperamos también que esto esté al servicio de todos. Algo más sobre la restauración, padre. Bueno, la restauración, como decía, estaremos ya inaugurando para la primera semana de fiesta del señor Girón, también estamos ahora trabajando para publicar un CD de música religiosa dedicado al venerado señor Girón. Eso vamos a lanzar también la primera semana de fiesta y también estamos trabajando en el himno al señor Girón, porque no existe en nuestro cantón cantos dedicados al venerado señor Girón. El año pasado hicimos la novena, este año pensamos lanzar este CD de música religiosa en honor al venerado señor Girón, y el próximo año pensamos trabajar en cambio ya para un documental bien hecho a nivel profesional de las fiestas del venerado señor Girón. Este tiene el objetivo de que crezca la fe, la devoción, el venerado señor Girón, también los devotos, los romeriantes, conozcan la historia y el caminar de estas fiestas y de nuestro cantón. ¡Suscríbete al canal!